Amaldi habla de que él ha visto caer a un hombre herido por la bebida, que vio también cómo crecía sin proverir y sin nombre, y que él ha visto cómo se esconde el amigo a criticar lo que le diera adorar con la faz y sin traiciones. Y esa canción de la amada gente también señala que él ha visto cómo la envidia echa un talado pereja y baila al sol de una fiesta con el odio en compañía a quien ofrece su vida con la mejor buena fe y la rilla de la comida semilla, al que ha querido ser hombre y no ha llegado a su altura, al que no hay día que perdone, al que ha quedado en la duda, quien cree que tiene su nombre en digno sitio en la historia, mas no llega ni su gloria a envadonarla con flores. Y esa canción que en un escribido que dice, hay la mala gente, hay la gente mala, mira que me empeño en quererle y nada. Hay la mala gente, hay la gente mala, mira que me empeño en comprenderle y nada. Traten de escucharla, leerla y asóciela a cada paso de su vida. Cuando ustedes, ante un conglomerado, logran destacarse, logran ser, por voluntad de Dios y por circunstancia de la vida, logran ser seres con mayores condiciones a otros seres. Y ustedes verán, como al escuchar y leer la mala gente, ustedes verán, como mucho que ustedes van a encontrar, razones de por qué en algún momento, alguien le ha hecho sentir un desgrado. Y eso llévenlo al conglomerado social en que se desenvuelve. Y eso llévenlo a su comité de base, o a la dirección media, o al comité intermedio, y empiecen a valorar cosas, pero también de su entorno, de compañeras y compañeros. Y llévenlo más para arriba, llévenlo a nivel de comité central, llévenlo a nivel de dirigentes, que en un momento dado tengan entendido que merecen tan o cual oportunidad, y que por razones incomprendibles, sencillamente, no accesan a esas oportunidades. Y finalmente, la canción de la vergüenza, yo quiero que ustedes la escuchen con mucho detenimiento, porque esa tiene mucho que ver con cosas que yo he estado escuchando últimamente decir en el partido de la liberación dominicana. En estos días leo que hay un compañero nuestro que decidió desistir de una aspiración que tenía a ser diputado. y veo que Jaisel Bautista escribe algo con relación a eso y lo escribe vinculando a qué está pasando en el partido de la liberación dominicana. y siento amargura en lo que escribe, pero también escucho que alguien dice el PLD se jodió y también lo asocia a lo que tiene que ver con esta canción que yo he decidido compartir con ustedes también. Tengo una mesa que le alimenta que a veces tiene hasta de fiesta y cuando Silvio dice que tiene una mesa que lo alimenta y que esa mesa a veces tiene hasta de fiesta o sea, ocasiones especiales podría ser una noche buena pero entonces dice mas si hubiera solo una araña burlona en mi despensa tendría la vergüenza ¿a qué más? Esa es una canción que en su contenido de letra vuelvo y le digo no lo asocia ni siquiera con ideología sino con la vida misma con nuestros hijos y con lo que queremos orientar a nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestros amigos y por donde quisieran que vayan nuestros hermanos y nuestros amigos ¿cuáles son los valores que queremos enseñarles a nuestros hijos? porque las cosas en esta canción yo reafirmo el criterio de que no pueden ser a cualquier precio que donde hay códigos de principios esos códigos no deben ser vulnerados aunque se pase hambre como dice en esta parte Silvio Rodríguez tengo sombrero tengo camisa tengo zapatos tengo hasta risa más más si tuvieran solo las perchas vacías más si tuvieran mi ropero solo las perchas vacías la vergüenza tendría a que más y dice que tiene billetes como de octava clase ni siquiera de clase con los libros tengo billetes como de octava clase pero así viajo contento de este viaje pues para un viaje me bastan con mis piernas viajo solo sin equipaje más de una mano en lo oscuro me conforta y más de un paso siento marchar conmigo pero si no tuviera no importa sé que hay muertos que alumbran los caminos y se lo quiero vincular con muchos muertos que nos quedemos solo en un momento y que sepamos que estamos con la razón con la verdad no importa él dice que tiene y que siente y que con él marcha más de un paso marcha con él con sus ideas con lo que él cree así me siento yo en este momento que junto conmigo y las ideas en las que creo marcha muchos pasos pero aquí viene lo importante si no marcharan muchos pasos y sentimos que estamos en la dirección correcta ¿por qué abandonarla? ¿por qué abandonar la dirección que llevamos? entonces ahí apelamos a los muertos que nos inspiraron y hay muchos y yo no voy a mencionar ninguno porque a la memoria de ustedes empiezan a llegar muertos sagrados que nos han inspirado y muy probablemente en este momento en la mente de cada uno de nosotros esté el más sagrado de todos entonces entonces eso es suficiente para seguir adelante ¡Gracias! Gracias.